Hola, hola, ¿cómo están? Querida familia Multimedia 7, muchas gracias por conectarte a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar de todo este escándalo que ya se hizo por la separación de Lineth Puente y su ex, el padre de su hijo. Bueno, pues les quiero compartir que el día de hoy, Pati Chapoy, la jefa de Ventaneando, la periodista de espectáculos, no se quedó callada y le echó tremenda indirecta al ex de Lineth Puente. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué la indirecta? ¿Cómo se dio todo? Bueno, pues usted sabe que en estos días Lineth está en boca de todos, que si le pusieron el cuerno, que si no, que si no le alcanzaba el dinero, que si ella mantenía al padre de su hijo. Bueno, en fin, ella como una dama quedó callada y dijo por respeto a mi hijo, no voy a hablar del tema y me voy a quedar callada. Pero este hombre no se quedó callado. Y justo yo ayer le comentaba que hasta comunicado sacó él, un comunicado de prensa, como si fuera el top, top, top de los productores y todos estuviésemos preocupados y ocupados por ver, oye, ¿qué pasó con el afamado productor? ¿Cuál fue el motivo por el cual se deslindó de Lineth? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues miren, Pati Chapoy estaba muy, muy tranquila en su programa dando la nota de Manuel José, que usted sabe que también a él ahora, pues ya las autoridades lo obligaron a que se hiciera la prueba de ADN. Bueno, pues Manuel José ya respondió y dijo, sí, me voy a hacer la prueba de ADN y si este muchachito, este niño que me están adjudicando es mi hijo, pues doy la cara y voy a responder por él. Bueno, pues Pati, en este comentario sobre la nota de Manuel José, dijo, así textual, bueno, pues hay relaciones que tienen tres años y se hacen los desentendidos y dicen que no es una relación seria, que era simplemente de noviazgo. ¡Sas! Esa cachetadota fue para Carlos Galán, el ex de Lineth Puente. Y bien hecho, la verdad, Pati, qué bueno. Yo lo aplaudo porque me parece que también entre mujeres tenemos que apoyarnos y más cuando hay este tipo de situaciones. Y miren, yo ayer no quise leer todo el pergamino que mandó a la prensa el ex de Lineth Puente, pero dado que muchos me preguntaban ¿y qué más dijo? Y quiero saber, Angélica, suéltalo aquí. Bueno, a petición de todos, les voy a leer textual el comunicado que manda el ex de Lineth Puente. Ex que hoy en día es señalado por ponerle el cuerno a Lineth con una compañera de trabajo en su nuevo empleo, que es en Heraldo Televisión. Y es con Liz Basaldúa. Esta muchacha es reportera, tengo entendido, que trabaja con él en Heraldo, y es ella. Ya se las había mostrado y para quienes no la conocían, se las presento. Esta chica, ahí está, Liz Basaldúa, es quien se le ve relacionada con la expareja de Lineth Puente. Bueno, pues así las cosas. Y Pati Chapoy, pues miren, todos los que trabajan con Pati Chapoy, me han contado que Pati es, además de ser buena jefa, que es buena amiga. Y de verdad, o sea, yo vi la cara de Lineth en cuanto lo dijo Pati Chapoy, ella así como que, y Daniel Bisoño hasta le guiñó el ojo, así como, bien, ahí está, para que no ande ahí este señor diciendo y haciendo. Y Lineth, pues se sintió bien, de que Pati entrara a defenderla. Pues sí, es que dijo que no era una relación estable, que era su novia. ¿Cómo? Oigan, es que eso ya no tienen vergüenza. Una relación estable, bueno, pues vivían juntos, tenían tres años juntos, tuvieron un hijo, y luego de este cuate dice, pues éramos novios. Y así como hay muchas parejas que un día no se quieren, adiós, se acabó. ¿Qué tal el señor? Bueno, pues aquí les voy a leer textual lo que él mandó en su comunicado, porque así lo dijo, que eran novios. Me parece una falta de respeto. Está bien que, no, ¿por qué no decir que era su mujer? Era su mujer. No era su esposa porque no estaban casados, no tenían el papelito firmado. Pero había un compromiso, ¿no? Se supone. Pero todo parece indicar que, pues, no había compromiso. Dice así, y lo fechó Ciudad de México, 6 de diciembre del 2020. A la opinión pública, Lineth Puente y yo decidimos, por común acuerdo, poner fin a una relación de noviazgo que teníamos desde hace más de dos años. Fíjese. Fue una decisión meditada desde hace tiempo atrás. Y desde el profundo cariño y respeto que nos tenemos, una decisión sensata, nada extraordinaria como miles de parejas y novios lo hacen hoy en día. Quiero resaltar que Lineth es una excelente persona, una increíble madre y vivimos grandes momentos juntos. Sin embargo, algunas relaciones acaban y debemos seguir adelante de una manera sana, responsable y buscando nuestra paz. Nuestro hijo siempre nos tendrá a Lineth y a mí en cada momento de su vida. Siempre seremos un equipo por él. Es mi mayor deseo y en el camino le enseñaremos valentía, a ser feliz y a enfrentar cada situación como hoy lo hacen sus padres. Lo principal en estos momentos es proteger a nuestro hijo menor de edad, de cualquier escándalo o acción que pueda afectarlo en un futuro. Nuestro pequeño merece crecer en un entorno sano, como cualquier niña y niño, y siempre buscaré eso. Mi compromiso será cuidarlo a él y esperar el bienestar de ella, pues si ella está bien, Noa estará bien. Pido el absoluto respeto de nuestra decisión, como dijo Lineth, en un programa de televisión de farándula a nivel nacional. Todo es por proteger a nuestro hijo. Por eso, aquellos que no eran cercanos a nosotros, que no solo, y que solo nos veían a través de fotografías en redes sociales o algunos comunicadores, cesen el acoso para Lineth, para mí y para personas cercanas a nosotros. La vida para ambos continúa. Más allá de que nuestro noviazgo haya terminado, creo en el amor y de la relación que tuvimos Lineth y yo, nació el más grande amor que puedo sentir y tener en la vida. El amor de padre, de tener un hijo hermoso, que veremos cada día crecer feliz siempre. Donde yo estaré tendrá un hogar, una familia, como son parte de las familias hoy en día. Donde la felicidad es posible. A Lineth le deseo desde el primer día y siempre una vida llena de todo lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. A mi familia, amigos y mis compañeros, muchas gracias por el cariño y el apoyo incondicional. Un abrazo y bendiciones, Carlos Luis Galán. ¿Qué tal? O sea, nuestro noviazgo. Vean nada más cómo se expresa nuestro noviazgo. Y también, como lo dijo en un programa de televisión, ¿por qué no decir el programa de televisión ventaneando? Me parece que este hombre no quiso ahondar en los detalles que hoy lo señalan, como el infiel, como el que le puso el cuerno a Lineth. Entonces, ¿para qué hacer el comunicado? Por eso le digo que aplaudo muy bien. Pati, pues, lo destapa y le dice, ¿qué tal? Pues ahora que no era una relación formal, era un noviazgo. ¿Vieron cuántas veces en el escrito pone noviazgo, noviazgo, noviazgo? Y así como lo dijo Lineth, o sea, no tiene de verdad ni siquiera atención a la persona. Cuando tú amas, quieres y respetas a alguien, lo proteges, lo cuidas, tratas de no hacerlo sentir mal, y él hace lo posible por cuidarte, respetarte y no faltar. Y miren, o sea, muchos hombres y también van a decir, ay, pero ¿por qué los hombres? ¿Por qué Angélica nos está señalando a los hombres? Porque en este caso es la relación de un hombre. Pero pasen hombres y mujeres. No es de que, ay, ya le puse el cuerno, yo soy mejor que tú porque tengo una, dos, tres. Y se sienten los que, uy. Oigan, ¿se dan cuenta que pueden ser los más vacíos y solos? Cuando una mujer te entrega amor, cariño, respeto, un hijo, atención, y no lo valora, pero hay un cascabel que le hace, o la zonaja le suena, y te cambian un dos por tres y se va, entonces, autovaloración. Por eso, Linet, ese día se estaba quebrando en el programa porque le duele. Claro. ¿A qué mujer no? ¿A qué mujer no nos va a doler cuando te enteras que te están poniendo el cuerno? No, obvio, obvio. Y todavía este señor saca el comunicado de prensa, así de, por favor, no nos estén hostigando a mí, a mis amigos, a mi familia. Ay, ya, bájale veinte rayitas. No eras el productor ultra plus, no lo eras. Y también, si tienes el trabajo, dejo muy claro, bueno, y eso yo lo sé por una fuente muy cercana, que el señor tiene el trabajo porque Linet lo recomendó. Entonces, ¿por qué todavía hacerla sentir mal mandando este comunicado? Porque lejos, dice, por el respeto a mi hijo, a Linet, de veras si la respetara, no hubiese mandado ese comunicado. Como yo no lo quería leer y el público me exigió, léelo, por favor. O sea, ¿qué dijo este tipo? Por eso lo estoy leyendo. Así textual. Esas son las palabras que mandó. Y dígame, si no sé, una mujer no se va a sentir mal que el padre de tu hijo te diga la novia. Oye, era su mujer, era con quien compartía. Ella lo apoyaba. Estaba todo el tiempo viendo de qué manera podría crecer este hogar. Y no porque lo digan yo, la gente de televisión azteca que estuvo alrededor del Linet lo sabe. Y él ahora, pues bueno, yo me entero que se van a filtrar varias fotografías de sus infidelidades. Y ni modo, así se van a soltar las cosas porque la verdad no se puede tapar con un solo dedo, como el sol no se puede tapar con un solo dedo. Échale muchas ganas, mi querida Linet, que ese niño no hace a tu motor de vida y que te saque la mejor versión de ti. Y, ay, 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 pues así las cosas. ¿Usted qué opina? Suelte su comentario, escríbalo aquí debajo del video. Y en la cajita de descripción le voy a poner los dos links de mis nuevos canales que te pido, te suscribas para que puedas entrar a los enlaces en vivo. Suéltalo aquí. Y Angélica Palacios Real son mis nuevos canales en YouTube. Les mando un beso y un abrazo con mucho cariño. Seguimos en contacto en otro video con más información de espectáculos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.